La Fiscalía de Chile planifica volver a levantar una oficina en Chaitén, la que actualmente opera en Futaleufu desde que ocurriera la erupción. Así lo confirmó el Fiscal Nacional Sabachaguan, quien en todo caso descartó que Futaleufu quede sin atención. Y por otro lado se produjo un fenómeno muy interesante de que la gente de Futaleufu y sus alrededores tiene una gran confianza en la Fiscalía, se produjo un aumento de la tasa de denuncia, hay un trabajo notable con el juzgado de garantía y con la Fiscalía en que se hace una labor social bastante importante y de hecho en este momento Futaleufu tiene más gente que Chaitén. Entonces vamos a evaluar, o sea, dispuse que se mantuviera en el evento que nos volvamos a Chaitén la Fiscalía, se va a mantener una oficina de atención en Futaleufu. Sobre el eventual aumento de fiscales para esa zona y la región, dependerá, dijo, de cómo se vaya perfeccionando el proyecto de ley enviado por el Gobierno al Parlamento, ya que según insistió, la iniciativa tiene que ser perfeccionada, comenzando por la distribución, ya que debe ser la Fiscalía la que decide dónde van los funcionarios. En segundo lugar, eliminar esa evaluación mediante un convenio, pero no la evaluación. Nosotros propusimos otro mecanismo de evaluación por entidades externas, eso es importante, con la firma de un convenio, pero no con meta de persecución penal. O sea, las metas de persecución penal son de exclusivo resorte a la Fiscalía. Es como si usted a la Corte Suprema le dijera, oiga, tienen que dictar por judicial 5.000 sentencias al año, y a la Contraloría, oiga, tiene que emitir tantos dictámenes al año. Pero modificando eso, aumentando el número, y eliminando esta camisa de fuerza de a dónde van los fiscales y funcionarios, el proyecto es valioso. La esperanza entonces está basada en la discusión que se haga en el Parlamento, ya que tal como hoy se presenta el proyecto, no es adecuado a la Constitución. Gracias.